Ritmo En Cuba nació, lo piden en París, igual que en Brasil, lo bailarán en Madrid Mira lo que traigo para ti, pollito, ritmo suave y muy sabrosito Mira lo que traigo para ti, pollito, ritmo suave y muy sabrosito La pachanga no es, ni rumba ni danzón, no es cha-cha-cha El ritmo es sabroso, en Cuba nació, lo piden en París, igual que en Brasil, lo bailarán en Madrid Bailando se vive mejor, gozando este ritmo suave Bailando se goza, bailando se vive, goza mi chile, chupando mi sol Bailando se vive mejor, gozando este ritmo suave Oye, nunca me decía que mi sol, óyelo, óyelo, que es esta razón Bailando se vive mejor, gozando este ritmo suave 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 Bailando se vive mejor, gozando este ritmo suave